Extranjeros de casi 60 nacionalidades viven en nuestra región, considerada de hecho una de las más cosmopolitas de Chile. Una de las colectividades más numerosas existentes en Iquique es la colombiana, criticada y querida al mismo tiempo. Pero más allá de las percepciones, quienes viven en esta región no tienen normalmente la posibilidad de hacer sus trámites en la ciudad, porque el consulado más cercano está en Antofagasta. Sin embargo, en esta ocasión, este servicio público se vino a instalar a Iquique por tres días. Estamos aquí haciendo una labor muy importante, trayendo el consulado móvil de Antofagasta aquí, con el fin de solucionar una serie de situaciones de colombianos que, por no haber hecho sus trámites, no han podido acceder a obtener sus documentos chilenos. La falta de una oficina consular en nuestra región parece dificultar enormemente muchos pasos a quienes necesitan documentos. Y además, explican, es muy caro viajar, aunque sea de un día para otro hasta la segunda región. Está súper bien, porque como bien sabes tú, constantemente está llegando gente nueva o gente antigua, obviamente, a hacer sus trámites de extranjería y para cualquier tipo de trámite nosotros les piden un documento, que es el antecedente, es el más importante, digamoslo así, y ese documento hay que silenciarlo en Antofagasta. Sería súper genial, ya que habemos hartos inmigrantes colombianos en esta zona de Iquique y a veces se nos hace muy imposible viajar a la ciudad de Antofagasta o a Santiago por motivos a veces económicos o motivos porque no nos dan permiso en la zona donde laboramos, así que sería algo supremamente genial. Hay muchísima, muchísima necesidad. Necesitamos el consulado en Iquique porque, por ejemplo, con la niña para viajar y además de que los trámites allá y la madrugada y todo eso, o sea, sería súper, súper genial. Pues bien, bien porque nos favorece a las personas que vivimos acá en Iquique, ya porque nos toca que ir a Antofagasta y hacer vueltas y tener más plata y acá estamos en la economía. La consul explicó que uno de los trámites más requeridos por los colombianos en Chile es el certificado de antecedentes, necesario para todo tipo de trámites en Chile, especialmente para conseguir un trabajo y que para eso los tres días atenderán hasta las 18 horas. Hoy hemos atendido por lo menos 200 personas el primer día. ¿Hasta qué hora van a funcionar? Hasta las 6 de la tarde. Mañana también atendemos desde 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Y el sábado? Igual. Consultada respecto a la posibilidad de instalar permanentemente un consulado en Iquique, la autoridad explicó que siempre están abiertas las posibilidades, pero que eso finalmente lo decide la Cancillería después de estudiar el caso detenidamente. Las opciones las estudia la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos Consulares. ¿Pero siente usted que hay suficiente gente o eso no le compete? Bueno, hay bastante gente, más sin embargo nosotros hacemos todo el esfuerzo por colaborarle a las personas, por hacer lo que estamos haciendo hoy, trayendo un consulado móvil aquí a la región. Las atenciones se están brindando en las dependencias del Centro Tecnológico Minero entre el jueves 10 y el sábado 12 de noviembre.